Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es El Rey va desnudo. Hasta la década de 1970-80, la creencia en ciertos poderes paranormales, que hoy es más bien marginal y está reservada a las patreñas que vende gente como Iker Jiménez, era un asunto enormemente serio. Enormemente serio. Desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, científicos y personas de razonable seriedad se habían interesado por la posibilidad de que ciertas afirmaciones, digamos fantásticas, fueran verdad. Por ejemplo, que fuera posible la comunicación con los espíritus de personas fallecidas, que el alma sobreviviera de algún modo y se pudiera uno sentar a tomar un café con ella. Que se pudieran transmitir pensamientos de una persona a otra si lo estaban haciendo los sonidos a través de las ondas de radio, que se pudieran mover cosas a distancia como se hace con un mando a distancia o un control remoto, que se pudiera ver lo que ocurría muy lejos como con un telescopio o con el cine o la televisión, o que incluso se pudiera predecir el futuro con absoluta exactitud, como habían dicho muchos que eran capaces de hacerlo. Sin demostrarlo, pero habían dicho. En realidad, hasta ese momento nadie sabía si todas esas afirmaciones eran supersticiones, patrañas, trucos de ilusionismo o fenómenos reales que tenían un lugar en el universo que se estaba descubriendo, que acudían a formas de energía hasta entonces desconocidas, que abrían un área de investigación totalmente novedosa. Explorar esto era totalmente legítimo. Lo legitimaban, de hecho, los avances de la ciencia que en menos de 500 años había revolucionado el conocimiento y la vida de los seres humanos como no lo había hecho ninguna otra aproximación a la realidad en toda la historia de nuestra especie. Así se fundaron organizaciones como la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres en 1882, la Sociedad Estadounidense de Investigaciones Psíquicas, creada en Nueva York dos años después, y numerosas organizaciones, grupos, sociedades, laboratorios e individuos se dedicaron a explorar cuanto se afirmaba respecto de lo que llamemos el mundo paranormal. La historia, sin duda, es apasionante. Tiene personajes que van del ilusionista y desenmascarador de charlatanes Harry Houdini hasta su heredero directo, James Randi, del que hablaremos más ampliamente hoy. Había sinceros creyentes, como varios investigadores. Un ejemplo fue el Dr. J. B. Ryan y su esposa, que para validar sus creencias hicieron experimentos en la Universidad de Duke tan chapuceros que hoy asombran y dan vergüenza. Y además, un elenco adicional de caraduras, embusteros, estafadores, sacacuartos y listos que siguen medrando en la actualidad, como es el caso de Uri Geller. Pero el resultado de todos esos experimentos e investigaciones, de los estudios que se hicieron sobre tales experimentos e investigaciones, indican como única conclusión que no existe ni la más mínima prueba de que las habilidades y acontecimientos paranormales que pretendían estudiar existan siquiera. Porque es curioso, había gente tratando de explicar los mecanismos de la telepatía o de la telequinesis, acudiendo a bioenergías misteriosas, a plasmas energéticos, psicotrónicos, sin haberse preocupado antes por demostrar que tales hechos ocurrían en realidad, lo que equivale a investigar cuál era el tejido y material de la cesta de la caperucita roja. Más de 100 años, pues, no han dado frutos. Y para remate, la ciencia ha desentrañado una enorme cantidad de hechos de nuestro universo y de cuánto lo compone, de tal modo que aunque sí queda muchísimo por saber, lo que sabemos parece excluir de la realidad tales hechos paranormales. Simplemente, por ejemplo, la influencia de nuestro cerebro fuera de nuestro cráneo es tan escasita que necesitamos pegarle electrodos para detectar sus leves actividades eléctricas. Todo esto, por supuesto, resulta muy desalentador para quienes insisten en creer en tales supersticiones y a quienes usted podrá leer en los comentarios de este vídeo diciendo que ellos una vez tuvieron una experiencia a la que llaman telepatía o comunicación con su abuelita que ya falleció o algo así y que, por tanto, es un atrevimiento el mío decir que tales cosas no parecen existir. Pero no parecen existir, aunque estas personas hayan visto una cestita y crean que le pertenece a la caperucita roja. Si tales poderes y acontecimientos fueran reales, seguramente los estarían utilizando los ejércitos y los gobiernos. Y si fueran tan eficaces como nos dicen, todos seríamos obedientes. El hecho mismo de que la disidencia hacia todo tipo de gobiernos siga siendo la tónica en todas las sociedades humanas, el hecho de que se puedan derrocar y se derroquen gobiernos, nos dice que no hay tales. Las únicas sociedades totalmente controladas no lo son mediante técnicas elaboradas, telepatía, drogas, lavado de cerebro, telequinesis y otras patrañas, sino mediante simplemente el control de la información y el miedo. Puede usted pedirle más datos a Kim Jong-un y a sus desdichados súbditos. Pero por supuesto los ejércitos y los gobiernos han explorado la posibilidad de manipular la mente de la gente, a veces de modo enormemente ilegal, como ocurrió con el proyecto MK Ultra de la CIA, que entre 1953 y 1973 utilizó como inadvertidos conejillos de indias a cientos de personas a las que les dio a consumir, entre otras cosas, LSD sin que lo supieran, con objeto de observar sus reacciones y tratar de controlar su mente. Eran años también en los que se hablaba de técnicas de lavado cerebral que el ejército chino aplicaba a sus enemigos en la guerra de Corea. Luego se descubrió que sus enemigos simplemente decían lo que querían mediante torturas. El MK Ultra no consiguió más resultado que regalarle viajes de ácido lisérgico a cientos de personas y logró también que finalmente en 1976 el gobierno estadounidense prohibiera la experimentación sin el consentimiento de los sujetos. Uno supondría que esto estaba prohibido antes, pero se descubrió que no. En los Estados Unidos y en muchos lugares no estaba prohibido. La magia y lo paranormal así también han jugado un papel en muchos enfrentamientos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Guerra Fría, cuando se despilfarraron millones de dólares y de rublos tratándolo de obtener la primacía en el mundo de los poderes parapsicológicos. Spoiler alert, con cero éxito. Empecemos pues con las copiosas supersticiones nazis y cómo se aprovecharon de ellas sus adversarios. Todo el imaginario nazi, con su horror racista, eugenicista, de odio, de búsqueda de poder y tierras, destruyendo a seres humanos de los más diversos de formas aterradoras. Estuvo siempre acompañado de una plétora de supersticiones, empezando por la de la pureza racial aria que promovía la sociedad de Tule, un antecesor del partido nazi y que creía que su perfecta raza se había originado en una tierra ya perdida, última Tule o Atlantis. Esa creencia fue una de las bases de las vastas supersticiones del brutal asesino Heinrich Himmler, jefe de la CCS que creó toda una mitología neopagana germánica y estableció una institución, la ANENERVE, dedicada a probar la superioridad de la raza aria, haciendo entre otras cosas arqueología irracional, cosa que por cierto es la base de la película de Indiana Jones y el arca perdida, y haciendo investigación en temas sobrenaturales, magia, rituales, amuletos, etc. La astrología recibió un empujón enorme en el mundo nazi en noviembre de 1939, cuando el ministro de propaganda Josef Goebbels les mostró a Hitler y a Himmler una carta que le había enviado el astrólogo suizo Karl Kraft a un amigo suyo, colaborador de los nazis, donde advertía que la vida de Hitler estaría en peligro del 7 al 10 de noviembre. Esto era relevante, pues unos días antes, el 8 de noviembre, el carpintero Georg Elzer había intentado asesinar a Hitler con una bomba en la cervecería de Burger Braukeler. La predicción tampoco era tanta hazaña. Todos los años los nazis celebraban allí el aniversario del intento de golpe de estado de la cervecería que había comenzado el 8 de noviembre de 1923, y si todos los años estaban allí y era de los pocos lugares donde se sabía dónde iba a estar Hitler, era un lugar adecuado para un intento de asesinato. Así que Kraft fue primero apresado para ver si no tenía relación con el intento de asesinato y una vez que los convenció de que no era así, que nadie lo sabe, fue contratado por Goebbels para descifrar las cuartetas de Nostradamus, eso sí, con sesgo pro-alemán y pro-nazi. Sus conclusiones fueron ampliamente difundidas en decenas de miles de panfletos en seis idiomas. No importaba si Nostradamus podía predecir el futuro, lo que importaba es que la gente que lo creía creyera que el futuro que había predicho Nostradamus era nazi. La inteligencia británica, alerta al uso que los nazis hacían de la astrología, contrataron a su propio astrólogo, Luis de Vol, para crear propaganda negra. Propaganda negra es esa propaganda que uno hace tratando de que se crea que le escribió precisamente su enemigo. Uno de los ejemplos históricos más dolorosos de la propaganda negra son los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación zarista que echó mano de una novela de Maurice Jolie y de otra novela antisemita para fingir que se trataba de un texto escrito por los jerarcas del judaísmo en preparación para apoderarse del mundo. Este texto, cuya falsificación está más que comprobada, sigue utilizándose así por el extremismo islámico y por el neonazismo, al que sigo sin saber por qué le llaman neo. En mayo de 1941, de Vol fue enviado a Estados Unidos para que escribieran revistas y periódicos astrológicos que mostraban cierto favoritismo hacia la Alemania nazi. Recordemos que por entonces Estados Unidos no habían entrado a la guerra. Esto no ocurriría sino hasta diciembre de ese año con el ataque a Pearl Harbor. Posteriormente, en 1942, de Vol participó en la falsificación de ejemplares de la revista The Craft, Zenit, por cierto falsificada escribiendo mal el nombre Der Zenit en lugar de Zenit. Las revistas falsificadas predecían acontecimientos que ya habían ocurrido, pero en la portada tenían una fecha de publicación anterior a ellos, lo que bastó para minar la moral de muchos en la Alemania nazi. Predecir el pasado es un truco común entre los videntes de la actualidad que gustan de informar que ellos predijeron tal o cual cosa, aunque no haya prueba alguna de que lo hayan hecho en su momento. Por cierto, cuando Craft dijo que la carta astral de Montgomery era más fuerte que la de Rommel, y estamos hablando de los dos grandes contendientes en el teatro de guerra de África del Norte, y cuando el máximo ocultista nazi, Rudolf Hess, voló a Escocia para tratar de hacer la paz entre Alemania y el Reino Unido, la astrología cayó de gracia de los nazis que empezaron a perseguir y encarcelar a sus astrólogos, incluido Craft. Craft logró ser liberado, pero volvió a ser arrestado en 1944 y murió en 1945 cuando lo llevaban al campo de Buchenwald. Las ideas del nazismo no incluyen la lealtad. Por si usted no lo sabe, los nazis perdieron la guerra, pero de inmediato comenzó un nuevo enfrentamiento mundial, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Precisamente por tratarse de una guerra fría, sus armas eran no tanques y aviones, sino propaganda, noticias, logros y, muy señaladamente, el espionaje, sin contar con los escenarios del Tercer Mundo, América Latina, Asia y África, donde se llevó a cabo una guerra caliente por poderes entre creyentes en las ideas políticas y económicas de la Unión Soviética, de comunismo y partido único, y los defensores de Estados Unidos y las ideas democráticas y capitalistas. No hay duda de que los soldados tienden a ser enormemente supersticiosos, religiosos, creyentes en rituales, amuletos y cualquier cosa que les dé la esperanza de salir vivos de una contienda bélica. Pero aquí no hablamos de las debilidades de cada ser humano que en condiciones extremas, sin certeza alguna del futuro y atenazado por el miedo, puede acudir a todo tipo de creencias. Hablamos de políticas oficiales, de un ejército moderno del siglo XX tecnológico que echa mano de lo que a todas luces es meramente pensamiento mágico. O dos de estos ejércitos, ambos con la idea de qué tal que esto funciona. Recordemos que inteligencia militar es una contradicción en términos como lo es gigante diminuto, filosofía experimental, música militar o canciones de hip hop. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, en 1967, el New York Times publicaba que se estaban usando varas de saurí de esas que supuestamente se usan para encontrar agua, a fin de encontrar los túneles en los que se escondía el Vietcong, la guerrilla comunista de Vietnam del Sur, las trampas que tantas vidas costaron y las minas antipersonales que ponían los vietamitas contra el ejército estadounidense. Spoiler alert, las varitas de saurí tuvieron cero éxito. En 1971, el ejército estadounidense abandonó el proyecto. Pero por esos mismos años llegó a manos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos una filmación del ejército soviético donde una mujer antigua combatiente del regimiento de atanques del ejército rojo, Nina Kulagina, lograba prodigios como detener el corazón de una rana o provocarle una taquicardia a un médico que dudaba de sus poderes. Quizás era una filmación falsificada o exagerada para preocupar a sus adversarios o animar a sus partidarios mostrando un nuevo aspecto de la superioridad soviética, superioridad que se había mantenido además en la carrera espacial hasta el año anterior, cuando los Estados Unidos habían puesto a dos hombres en la luna a los que siguieron otros doce. O quizás Nina había engañado a los científicos soviéticos. Pero con característica mentalidad militar los estadounidenses se preguntaron, ¿y si es real? ¿Y si nos quedamos atrás en la carrera armamentística paranormal? ¿Y si nos están espiando con métodos sobrenaturales y no tenemos defensa? ¿Y si nosotros podemos espiarlos con nuestros propios médiums, videntes, psíquicos o ex-men? Hagámoslo. El tema de las investigaciones paranormales en la Unión Soviética se hizo presente en la cultura popular a partir de un libro de dos autoras que han sido tradicionalmente creyentes en todo tipo de patrañas místicas y de autoayuda. Descubrimientos psíquicos detrás de la cortina de acero, donde se relataban con enorme entusiasmo las capacidades de Nina Kulagina, Rosa Kuleshova y otros presuntos psíquicos soviéticos como Alia Vinogradova, que por estos mismos tiempos sigue fascinando a vendedores de humo como Iker Jiménez. La publicación de este libro no gustó mucho a las autoridades soviéticas, no porque fuera falso lo que contaba, sino porque podía ponerlos en ridículo gastando dinero en estas investigaciones. Y esto no era aceptable en su imagen ante el mundo, aunque se basara en que efectivamente el gobierno soviético estaba cobijando estas investigaciones y financiándolas. Por otro lado, es cierto que los científicos rusos se tomaban con bastante seriedad la investigación de los asuntos paranormales. Eduard Kruliakov, presidente de la Comisión de la Academia Rusa de Ciencias sobre la Lucha contra la Pseudociencia, lamentaba el patrocinio estatal de investigaciones sobre asuntos tan absolutamente extraños, desusados como los campos de torsión, que no sé qué son, la astrología, la percepción extrasensorial que incluía la visión remota, las pruebas de agua cargada con energía psíquica y el estudio del aura humana, así como de manera muy destacada el uso militar de los poderes psíquicos. La investigación, sin embargo, no parecía ser más rigurosa científicamente en la Unión Soviética de lo que lo sería en los Estados Unidos. Por ejemplo, investigadores checos y soviéticos llegaron a construir generadores psicotrónicos que ellos creían que podían almacenar y luego utilizar fuerzas psíquicas o campos bioenergéticos que nunca midieron y que nunca pudieron demostrar que existían. El dueto de científicos patosos de la Unión Soviética fueron al parecer el doctor Genady Aleksandrovich Sergeyev y Víctor Adamenco, que fueron los que investigaron a Nina Kulagina y a Vino Gradova y que habían sido víctimas, según pudieron determinar posteriormente expertos como James Randi al ver las filmaciones, de meros trucos de ilusionismo, donde los objetos se movían usando métodos diversos, desde hilos invisibles propios de la magia de escenario hasta imanes y electricidad estática. Rosa Koleshuba, por su parte, decía que leía con los dedos, con los ojos vendados, como lo hacen todos los magos del mundo que incluso así conducen automóviles. Pero ¿acaso tenían realmente poderes estas personas? Si los tenían, eran bastante limitados. Podían mover pequeños objetos en mesas, bajo condiciones bien controladas por ellos. Tan controladas que para una filmación realizada en los años 90, Vino Gradova exigió que James Randi, que era el presentador de la serie en cuestión, estuviera lejos de la habitación donde ella llevaría a cabo su exhibición. Pero en todo este tiempo, las instancias de inteligencia militares y de otro tipo no hicieron caso a los hechos o a los magos que decían que todo era un truco, y sí hicieron caso a la propaganda soviética. Comenzó entonces una serie de proyectos para explorar la guerra paranormal, sobre todo respecto del tema de la visión remota, que es la posibilidad de ver con la mente, de alguna manera extraña, lo que ocurría en lugares lejanos, por ejemplo las reuniones secretas de la dirigencia soviética o el interior de sus laboratorios nucleares. Distintas instancias del gobierno estadounidense, de la CIA, de la inteligencia militar y naval, le arrojaron 20 millones de dólares a este proyecto. De los resultados hablaremos ahora. Pero ¿de dónde salía la idea de que un ser humano real podía hacer tal hazaña absolutamente de cómic de Stan Lee como ver a distancia? Pues le habían propuesto dos personajes que se empeñaron en demostrar que tener un título en una disciplina científica o tecnológica no lo hace a uno inteligente ni crítico. El físico Russell Targ, que había sido iniciado en temas paranormales por su padre, un editor que publicó en inglés las obras de la delirante Elena Petrovna Blavatsky y el doctor en ingeniería eléctrica Harold Puthoff, adepto de la Iglesia de la Cienciología, una patraña monumental creada por la Fayette Ronald Hubbard. Puthoff, sin embargo, aseguró que gracias a las enseñanzas imaginarias de la depredadora secta de Hubbard, había conseguido habilidades de visión remota, una de las formas de la percepción extrasensorial. Debo decir que Puthoff nunca, 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 nunca fue participante en los experimentos para demostrar que poseía visión remota. Targ y Puthoff se conocieron en el Instituto de Investigaciones de Stanford y empezaron a hacer experimentos sobre poderes paranormales con financiamiento de la Agencia de Inteligencia de la Defensa Estadounidense. Pronto cayeron en las garras de un embaucador bien sazonado, Ingo Swann, que además estaba en el negocio de las visitas y la telepatía con extraterrestres y que les propuso a ellos y al ejército la posibilidad de la visión remota controlada, donde uno podía ser entrenado para ver voluntariamente, digamos, la oficina de Leonid Preshnev en el Kremlin. No visiones que ocurrieran al azar, directamente ir. Spoiler alert, nunca vieron nada. Targ y Puthoff también estudiaron, es un decir, a un israelí que desea doblar cucharas con la mente pero que las doblaba con las manos, entre otros trucos de ilusionismo que utilizaba para embaucar a sus congéneres. Los controles de los experimentos fueron malos y pocos, pero Targ y Puthoff lo compensaron con una credulidad capaz de tragarse una mentira del tamaño de un rinoceronte cruda y sin pelar. Geller los engañó a placer y mientras tanto el ejército estadounidense empezó a imaginarse con un comando de espías a distancia y Geller procedió más bien a recorrer el mundo, enriquecerse y a embaucar a millones, labor en la que sigue hoy desde su mansión en Tel Aviv. Los reportes que Targ y Puthoff entregaban a la defensa de Estados Unidos sugerían que las cosas iban bien, que se iban demostrando los poderes de los estudiados, sus poderes de ilusionismo y embuste según hemos descubierto después y que se avanzaba al sueño delirante de tener montones de espías estadounidenses sentados en sus casitas vigilando lo que hacían los malvados soviéticos. Sobre todo si los malvados soviéticos estaban haciendo lo mismo, espiarlos a ellos. Como dijo un astuto diputado estadounidense Charles Rose, pensando en que esto era más barato que el radar, había que tener en cuenta qué pasaría si los soviéticos lo tenían y los Estados Unidos no. El desastre. Hubo otro proyecto lanzado en octubre de 1978 en Fort Meade, Maryland, bajo las órdenes del general Edmund Thompson. Muy inteligentemente, el general Thompson puso al frente del proyecto al teniente Frederick Holmes Atwater, que tenía la ventaja de creer que él mismo tenía poderes paranormales. Él no fue tampoco sujeto del estudio en este experimento, por supuesto. Allí se estudió a muchísimas personas que decían tener poderes paranormales, 20 cada vez, que cobraron sus generosos sueldos militares, comieron y durmieron a costa del presupuesto yanqui y trataron de espiar a los soviéticos, además de, de modo bastante más doloroso, tratar de localizar a soldados estadounidenses que seguían presos en Vietnam, Laos y Camboya como resultado de la guerra que había terminado con la derrota estadounidense en 1975. También intentaron localizar al dictador libio Muammar Gaddafi y al dictador panameño Manuel Noriega que se les escaparon parapsicológicamente. Y entre otras cosas trataron de visualizar cómo era Marte, cosa que ahora hacemos con robots, de ver el mundo dentro de un millón de años y otras misiones igualmente enloquecidas. Spoiler alert. Resultado cero. Pero lo que se informaba a los responsables no era eso. Tenías a 20 personas lanzando predicciones o visualizaciones remotas por montones todos los días. De pronto, una información obtenida mediante métodos tradicionales de inteligencia, espionaje, satélites, aviones, robo de documentos, etc. coincidía más o menos con una de las visualizaciones de los meses anteriores. Esto se anotaba como un éxito parcial y se informaba cuando no era más que una coincidencia. ¿Qué es lo mismo que hacen los que presentan sus predicciones anuales? Presentan 20, 30 o 40 predicciones y si aciertan en una, al año siguiente no te los quitas de encima ni con agua caliente. En 1995, la serie de proyectos que finalmente se conocieron con el nombre genérico de Stargate, Puerta Estelar, se dio por terminada con la conclusión emitida por la CIA de que no se había encontrado ninguna aplicación práctica para estas habilidades y de que probablemente algunos resultados habían sido alterados para dar buena impresión y favorecer la continuación de los programas y sus presupuestos. Aquí es donde todos fingimos que nos sorprendemos. ¡Oh, cómo! Gracias a la Ley de Libertad de la Información, se han liberado hasta hoy más de 12.000 documentos de sus proyectos con una conclusión tajante. Entre las áreas de ciencia y cambio sociológico que estamos monitoreando, vemos los desarrollos en la parapsicología como una amenaza relativamente escasa para los Estados Unidos y, en consecuencia, como una prioridad baja entre todas las demás amenazas que estamos tratando de monitorizar y evaluar. En ninguna de estas investigaciones rusas vemos una evidencia creíble de acontecimientos que pudieran incrementar de modo significativo la amenaza que Rusia representa actualmente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero la tontería, como la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman o esperan su oportunidad. En 2014, la Oficina de Investigaciones Navales de los Estados Unidos lanzó un programa de casi 4 millones de dólares para estudiar la intuición, sexto sentido o sentido arácnido, nombre inspirado por supuesto en Spider-Man, buscando desarrollar la percepción mágica de un peligro inminente como sería una bomba o un ataque del enemigo. Spoiler alert, ya se lo imaginan. La película Los hombres que miraban fijamente a las cabras está inspirada precisamente en la delirante historia de Stargate, donde en vez de una ilusionista rusa astuta parando el corazón de una rana, tenemos a un soldado parando el corazón de una cabra. A ver, aún suponiendo que hubiera habilidades así, fácilmente reproducibles con sistemas de ilusionismo bien conocidos por los profesionales de la magia de escenario, son poco útiles en la vida real y bastante menos en el terreno de la inteligencia militar, salvo como propaganda para inquietar al enemigo y de ser posible hacerlo gastar dinero, esfuerzos y personal en investigaciones sin sentido. Mandarlos a cazar una ilusión. Mire, y esto se aplica a todas las investigaciones paranormales y a todos los grandes misterios que nos venden. Si estuviera comprobado que alguna de estas capacidades asombrosas existe en realidad, si cualquier presunto poseedor de poderes mágicos, cualquier persona que dice que puede hacer esto, pudiera hacerlo en cualquier momento y bajo condiciones debidamente controladas como en cualquier experimento científico, no es razonable pensar que cientos, miles, decenas de miles de científicos se atropellarían para estudiarlas en lugar de que estuvieran en los márgenes más tristes de los medios de comunicación. James Randi fue uno de los desenmascaradores de la ingenuidad de Targ y Puthoff que sin embargo siguieron viviendo del cuento. Puthoff ya falleció pero Targ sigue activo al grabar este episodio. El mago canadiense mantuvo entre 1996 y 2015 la oferta de un premio de un millón de dólares a quien pudiera producir un fenómeno paranormal bajo condiciones científicamente controladas con todo rigor. Cientos de personas lo intentaron. Spoiler alert. Nadie lo consiguió y en 2015 el dinero se dedicó a otras tareas de educación sobre las pseudociencias de la fundación de James Randi. Pero resulta curioso que la mayoría de las personas que intentaron acceder al premio eran desconocidos, alucinados, personas algunas veces con serios problemas de comportamiento o mentales. Pero los grandes promotores y vendedores de estas supuestas habilidades paranormales no se acercaron para nada a demostrar que las tenían, cobrando además el premio de Randi que les habría dado un enorme prestigio sin contar el millón de dólares. Quienes siguen vendiendo estas historias a contrapelo del conocimiento científico reunido en los últimos 100 años, lo siguen haciendo en una cierta clandestinidad. En la idea de que son poderes reservados a muy poquitas personas que en general son de nivel moral escasito. Y que en lugar de usarlos para hacer grandes cosas en favor de la humanidad, los usan para asombrar ingenuos en la televisión, para hacer predicciones por teléfono o para vender libritos inconsecuentes. Para muchos de los que vean este vídeo, me queda claro, resulta totalmente absurdo que ejércitos, los centros de investigación, incluso la policía en ocasiones, echen mano de chifladuras no comprobadas y sí muchas veces refutadas. Pero también sé que para otros el deseo de creer en una maravilla así es tan grande que dejarán abierta la puerta a la posibilidad de que cualquier embaucador de tres al cuarto sea realmente una persona señalada con poderes maravillosos. Mire, la puerta sigue abierta para que se demuestre algo científicamente bajo condiciones de supervisión que impidan el truco, el engaño, el trile, el ilusionismo. Nadie parece interesado en hacerlo y prefiere ir al programa de Iker Jiménez a decir que habla con los seres de Ganymedes y que dijeron que tenemos que ser buenos y cuidar el medio ambiente. Si usted es de los que quiere enormemente creer en las posibilidades de estos misterios, piense un momento a quien está beneficiando con sus creencias. Y de paso, piense si no le convendría suspenderlas al menos temporalmente, dejarlas en duda, hasta que se demuestre que los X-Men son reales, igual que la caperucita roja y su cestita. Y mientras tanto, como persona razonable, confórmese con entretenerse y divertirse en películas de terror, de poderes misteriosos, de fantasías y lugares extraordinarios que son totalmente inofensivas, a menos que se las empiece a creer y a darle su dinero, su respeto, su cariño, a personas que no han demostrado más que ganas de embaucarlo. ¿No cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!